Por más de dos años de la pandemia, es decir, cuando hablamos de salud, mucho ha tenido que ver con COVID-19, sus síntomas, sus complicaciones, las variantes, es verdad, y era lo lógico además. Pero también en este tiempo expertos han advertido de cómo se ha descuidado algún otro esfuerzo en materia de salud, vacunación, por poner un ejemplo. Hemos hablado, es verdad, en este mes de octubre, que recién termina ayer, de cáncer, como suele ocurrir cada año en esta fecha, que es además una de las enfermedades más letales. Y la semana pasada dedicamos espacio a la necesidad de retomar los trasplantes en Venezuela. Es decir, otros temas se han tratado, pero claro, el protagonista ha sido COVID-19, la pandemia, el SARS-CoV-2. Hoy queremos poner sobre la mesa el tema tuberculosis y VIH, por eso hemos invitado al doctor Manuel Figuera, internista, infectólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor Figuera, siempre un gusto saludarle. Gracias, gracias a ti por la invitación, Román. Doctor, ¿qué ha ocurrido en este tiempo de pandemia, más de dos años ya, vamos para tres en marzo del año que viene, con tuberculosis y VIH? Bueno, lo que ha sucedido es que tenemos las tasas de tuberculosis más altas, incluso en el 2019 llegamos a tasas por encima de 40 casos por más de 100.000 habitantes en Venezuela y esta cifra anteriormente, años anteriores, estaba alrededor de 20. Pero en el 2019 no había llegado la pandemia. Por eso, desde antes de la pandemia teníamos una circunstancia de aumento importante de tuberculosis y este aumento importante de tuberculosis se está viendo sobre todo en ciertos sitios bien puntuales, como es en la población indígena y también en la población privada de libertad, lo cual es responsabilidad del Estado. Entonces, el Estado también es responsable de los programas de atención en VIH, en tuberculosis, en mujeres embarazadas, en distintos ámbitos y esos programas, lamentablemente, no están haciendo su trabajo como corresponde. Es responsabilidad del Estado tener los servicios de salud funcionando bien, pero si tienen al personal de salud mal pagado, lamentablemente lo que ha sucedido es que las personas migran y migran a privado o migran a otros países. Se calcula que más de 60.000 profesionales de salud han migrar a otros países y eso ha hecho también como problema que hayan quedado de ciertas, muchas de esas áreas de trabajo. Adicionalmente, ¿aló? Sí, sí, le escucho, le escucho, doctor. Adicionalmente, el problema es que había una desprofesionalización y eso lo vimos, por ejemplo, en el John Hawking hizo un análisis de las circunstancias de salud en Venezuela y calculaban que por cada 10 profesionales de salud en un área de emergencia, aproximadamente 3 a 5 eran especialistas. Eso significa que no ocurre como antes, que había especialistas. Incluso desde el punto de vista de educación médica hemos visto un deterioro a la calidad de la educación médica con creación de subuniversidades donde pretenden en tiempo récord hacer que surjan profesionales de salud. Cualquiera que tenga un título de médico puede ser médico, pero ser buen médico implica experiencia, conocimiento y lamentablemente sé que puede sonar feo, pero la medicina, por supuesto que es elitesca, porque no cualquiera puede estudiar 6, 7 años y ser mantenido porque estudiar medicina implica tiempo, sacrificio, estudiar mucho y una persona que estudia medicina no puede estar trabajando en otras cosas, no puede estar haciendo otras cosas y necesita apoyo familiar, necesita tener buenos conocimientos y buena base de educación en primario, en bachillerato y lamentablemente si uno quiere tener los mejores médicos hay que tener un filtro durante la carrera y muchos de los que no pueden estudiar se quedan en el camino y los que terminan graduándose son los que pasan distintos filtros que son complejos y al final tener buenos médicos implica seguir estudiando, seguir teniendo acceso a la educación, a todos los elementos importantes y si los hospitales también están deteriorados no tenemos buenos sitios donde educar y a pesar de ello los médicos venezolanos se reconocen que son muy buenos no solo por el aspecto humanístico, sino también por el aspecto científico porque de alguna manera tenemos motivación a seguir estudiando y desarrollándonos. Hablaba de la tuberculosis, es el doctor Manuel Figuera, hablaba de la tuberculosis particularmente en la población indígena y en la privada de libertad, en el VIH doctor, la población más vulnerable, las áreas de cuidado, ¿cuáles serían? Bueno, ahorita salió el reporte mundial de tuberculosis y establecieron que para el 2021 tuvimos la tasa de 47 por mil habitantes, en el 2019 fue 49, pero seguimos niveles altos en comparación al histórico de hace 40 años y con respecto al VIH la incidencia de tuberculosis se calcula que es 3,7 por millón de habitantes, eso se calcula que hay alrededor de mil casos, de todas maneras desde el punto de vista cuando uno ve el total de casos nuevos y hay un cálculo de 9 mil casos nuevos de los cuales 51% son personas que viven con VIH, entonces definitivamente dentro del ámbito de tuberculosis si a alguien se le diagnostica tuberculosis hay que hacer una prueba de VIH porque existe la posibilidad de que pueda tenerlo en un 51% de estos casos nuevos y ¿por qué? porque las personas que viven con VIH tienden a tener a lo largo de cierto tiempo, en años, inmunosupresión o que le bajan las defensas y tiene mayor posibilidad de desarrollar tuberculosis, tuberculosis tiene la característica que uno se puede infectar en cualquier momento de la vida, queda un estado latente como la infección dormida y cuando bajan las defensas por alguna razón, ya sea desnutrición, VIH, alcoholismo o cualquier otro aspecto, por ejemplo inmunosupresión por enfermedades oncológicas, las personas empiezan a desarrollar la tuberculosis, hay personas que no están inmunosuprimidas y desarrollan tuberculosis porque bueno, o la carga de infección es muy alta o por alguna circunstancia desarrolla tuberculosis, la tuberculosis se puede desarrollar en distintos órganos pero principalmente pulmonar, pero también se puede presentar con ganglios, con ventas de tamaños, con fiebre, malestar, pérdida de peso, a veces puede afectar a otros órganos como el hígado, el vaso, pero la manera principal de presentación de tuberculosis suele ser la pulmonar, con tos de más de dos semanas de evolución, cualquier persona que tenga más de dos semanas teniendo tos y expectoración debería evaluarse la posibilidad de que tuviera tuberculosis, que es verdad que tuvimos mucho COVID y hay gente que quedó con tos, sí, pero cualquier persona que tenga sintomatología respiratoria con tos productivas de más de dos semanas debe ser estudiado y descartar la posibilidad de tuberculosis, como con pruebas de esputo y muchas veces con pruebas radiológicas. Doctor, para cualquier enfermedad y no escapa la tuberculosis o el VIH, los ciudadanos necesitamos, uno, información, dos, necesitamos que se nos explique cuáles son los métodos de protección o de prevención y luego en caso de contraer la enfermedad, sea cual sea, pues se debería garantizar el acceso a los medicamentos, en el caso de VIH antirretrovirales, por ejemplo. Esos pasos, esa formalidad se cumple, ¿cuánto de ellos se cumple en el país? Bueno, lamentablemente en el 2016-2017 tuvimos una gran escasez de tratamientos para VIH y el Estado es responsable de comprar esos tratamientos, así como el Estado es responsable de comprar las vacunas, pero entendemos que estamos en una crisis humanitaria compleja. Antes era una emergencia porque era de poco tiempo, pero tenemos años en una crisis humanitaria compleja y traducir esta palabra significa que estamos en una circunstancia, como si estuviéramos en un conflicto bélico, con los sistemas de salud y sistemas sociales, afectados de una manera profunda, pero sin un conflicto bélico. Es como si estuviéramos, lamentablemente, en uno de estos países en guerra, pero sin la guerra, y la población está sufriendo esas circunstancias en el aspecto social, en bajos ingresos, en malos accesos a la salud, sistema de salud deteriorado, y eso se refleja en cifras desde el punto de vista de salud. Tenemos, por ejemplo, la tuberculosis, la mayor tasa en estos tres últimos años, en 40 años. Después de 24 años, Visteria reapareció en el 2016, y Sarampión fuimos el país que tuvimos más casos, y eso es por no vacunarse por el deterioro del sistema de salud. El Programa Nacional de Tuberculosis, hoy en día, ha perdido la capacidad de hacer diagnóstico, porque para hacer diagnóstico de tuberculosis hay que hacer pruebas de putos gratuitas, y hay que hacer estudios radiológicos gratuitos, y esa capacidad se ha perdido. Es verdad que se ha hecho un empeño para mejorar las cosas. Hoy en día tenemos unos aparatos que se llaman Ginesper, pero estos Ginesper permiten las pruebas de putos bajo pruebas moleculares, lo que llamamos PCR o reacción de la cana polimerasa, y acelera el diagnóstico. En cuestión de pocas horas podemos tener diagnóstico de tuberculosis, e incluso adicionalmente saber si es resistente a rifampicina, que es uno de los antimicrobianos. Pero los medicamentos antituberculosos, al igual que los medicamentos contra VIH y malaria, están llegando a Venezuela gracias al apoyo del Fondo Mundial, gracias al apoyo de donantes externos, gracias al apoyo de la Organización Panamericana de Salud, la Sociedad Civil Organizada, nosotros, la Sociedad Venezolana de Infectología, la Sociedad Venezolana de Cirugía del Torre y Nomonología, que en conjunto hemos trabajado para que en Venezuela lleguen estas donaciones. El problema es, los medicamentos, por ejemplo, llegan a Venezuela y cómo se distribuyen. El Ministerio Popular para la Salud ha perdido incluso la capacidad de distribución de los medicamentos. Entonces, yo creo que es momento cumbre para que todos nos reunamos de manera real y busquemos la manera de mejorar el funcionamiento del Ministerio Popular para la Salud, que es el responsable, y el Estado debería ser responsable de comprar los medicamentos y la vacuna. Ya llevamos cinco años que donantes internacionales lo hacen, pero Venezuela realmente tiene que ser responsable de sus problemas de salud y no lo están haciendo. Doctor Figuera, ¿por qué hay tantos trabajos que vinculan, relacionan la tuberculosis con la economía? Por ejemplo, estoy leyendo ahora un trabajo de México, dice, la conclusión de ese trabajo es que el incremento de la incidencia de tuberculosis en México se relaciona con las condiciones socioeconómicas de la población, pero esa conclusión prácticamente se llega a todos los países. ¿Por qué hay un vínculo entre economía y tuberculosis? Bueno, porque de los cinco factores atribuibles de mayor riesgo para tuberculosis, el primero es desnutrición, y de los casos que tuvimos en Venezuela, muchos estaban relacionados a desnutrición, el segundo factor es el consumo nocivo de alcohol o el alcoholismo, VIH, diabetes, y en menor grado tabaquismo. Entonces, un país que tiene altos niveles de desnutrición, por supuesto, que tiene altos niveles de tuberculosis, y si también tiene hacinamiento, y si adicionalmente no se cuida adecuadamente a los privados de libertad, los cuales sufren desnutrición, sufren tuberculosis, entonces las personas que visitan a los privados de libertad se contagian igualmente de tuberculosis. El hecho de que tuviéramos COVID-19 y las personas que estuvieran tan encerradas en sus casas, eso aumentó distintos problemas como de violencia social, y adicionalmente mayor contagio de problemas de tuberculosis, porque la persona que tuviera tuberculosis en la casa, al estar más tiempo con los demás, terminaban contagiándose más. Y estamos viendo su registro, porque hay muchas personas que tienen la enfermedad y no se han diagnosticado, igual pasa con VIH. Definitivamente la manera de abordar estos problemas es permitir que haya más educación y mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. En COVID ha sacado la encuesta y también salió otras encuestas aquí recientemente que establecen que los niveles de pobreza en Venezuela están por encima del 94%, y si tenemos 94% de pobreza según ENCOVI, que es la encuesta de condiciones de vida que hace la UCAP, oye, la circunstancia está muy difícil y definitivamente Venezuela no se ha arreglado, tenemos alta pobreza, tenemos alta desnutrición dentro de este nivel de pobreza, tenemos las tasas más altas de mortalidad infantil en muchos años, tenemos la tasa de tuberculosis más alta y están migrando un montón de personas que hasta se sacrifican y pasan por Darien, o ya esto ha cambiado con las prácticas migratorias de Estados Unidos, pero se sacrifican de tal manera porque en Venezuela las condiciones no están bien. ¿Y qué debemos hacer en Venezuela? Lo que hacemos los médicos, tenemos que hacer un diagnóstico, y para establecer un diagnóstico, para tomar las acciones correctivas de los problemas que tenemos. ¿Y cómo sabemos los diagnósticos en salud? A través de la epidemiología, a través de la investigación de las cosas que suceden, pero desde el 2016 el Boletín Epidemiológico Nacional no se publica. Ese es el boletín que dice qué enfermedades se están padeciendo en Venezuela, de denuncia obligatoria, toda la semana. Un país donde no se digan cuáles enfermedades tenemos, estamos a ciegas. Y el reporte de tuberculosis lo sabemos porque es un reporte estimado, el reporte de VIH es un reporte estimado por UNOSIDA, y se calcula que hay 97.000 personas viviendo con VIH en Venezuela. Y al final sabemos que más de 50.000 están reciendo tratamiento, pero eso significa que unos 30.000 no están reciendo tratamiento por VIH, no están diagnosticados, y en Venezuela el hecho de que haya mujeres que paran, o vayan a expulsivos, a cesárea, a partos, teniendo VIH, eso habla del deterioro del programa de detención de las mujeres embarazadas. Entonces es totalmente inaceptable que haya un número de mujeres que estén pariendo en estas condiciones, que estén naciendo niños con VIH, que las cifras de niños hoy en día con VIH se calculan 4.200, y eso no debería suceder. En Cuba tienen cero transmisión vertical de VIH. Eso significa que a todas las mujeres embarazadas durante su embarazo se les hacen las pruebas gratuitas de VIH, lo cual no se está haciendo en Venezuela. Igualmente ha aumentado la sífilis congénita, lo que preocupa, porque es otra enfermedad de transmisión sexual, y eso implica que no se esté estudiando a las mujeres embarazadas, no se les está dando el tratamiento con penicilina, y esos son reflejos del deterioro del sistema de salud venezolano, y que no lo sabemos realmente porque no se publica el boletín epidemiológico semanal. Hay personas que preguntan cuántas sífilis tenemos, no lo sabemos. VIH lo sabemos porque está estimada, y otras enfermedades lo sabemos porque sirve de reporte a la Organización Panamericana de Salud. Bien. Doctor Figuera, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Román. Feliz día. Manuel Figuera es internista, es infectólogo, y es el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. 7, 29 minutos.